esimerkos hay por aca no comio fue entonces una marca nerf epa le quiere ejercito tomar toma toma ay ay es el ladrón yo me trabo ahí corriendo y una alimentación que hago que hago y no y no pasa todavía y el master láser sobre creo que se va a ir por el otro lado aparte no te explore por acá y esto que es se corre se corre ganiendo segundo ya clasifique la verdad impecable me tocó me trocó y ahí era el la cerdas cobro y para tener que ir como que no y para eso termine ganando efe